La preocupación cuando uno hace algo por primera vez es, uy si vendrá alguien, no vendrá, quién sabe, cómo será, es la mucha expectativa. Hace años el avistamiento de pájaros era algo muy curioso, los científicos, yo no soy científico, soy un ingeniero que me dedico actualmente a la expectativa. Yo hace años estoy dedicado a lo de la carrera y se convocaba a nivel de Bogotá y aparecían 10 personas. Les puedo decir que eso hace 15 años. Hoy en día se convocan y hay que decir capacidad limitada porque ha habido veces que toca 30 personas. Damos respuestas, queríamos.